A ver, pues ya de una vez, ¿no? Le damos a la nota chila, chila cayotera de una vez, qué cosa, Raúl, hombre, el día de ayer, hombre, caray, pues vámonos con David Cepeda, que ya agarró la ondita, Sague, ya es David Sague, ya es la ondita Sague, ese Sague, ya pa' todo se encuera, Raúl, ya pa' todo, no, ahora, no sé si lo han visto, o sea, ya no solamente se encuera, Raúl, moja el labio, te saca la lengua, A mí, no, te dice, ven, ven a mí, ven, no, 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 dice Sague neta, es neta Sague, eso te trajo hasta el divorcio, ¿no? El aborrecimiento de tu esposa y de, pues también, pobres criaturas, ¿no? Pero Sague ya le vale, Raúl, le vale dos, y le han salido cuatro comerciales, o sea, ha salido capitalizar con el chilacayote, ¿no? Con el impressionante, bueno, pues, el día de ayer, David Cepeda, que ya lo había hecho una primera vez, y que él comentaba que, pues, qué pena, qué vergüenza por su familia, en un video donde se ve que está calentando, ¿no? Pues, ahora sí que calentando calzones, calentando sábanas, él se encuera, se masturba, y bueno, este video, acuérdense, usted se hizo viral y todo, bueno, pues, el día de ayer, lo vuelve a hacer, se vuelve a cicalar el chilacayote, se da unas sobadas, lo sube, juegues, lo sube, lo sube, Raúl, y, 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 bueno, pues, plan con maña, ¿no? Sube el video, pero lo baja inmediatamente, ¿no? Lo sube, prende los fotos, y, y lo baja, bueno, en estas capturas que se hicieron, en esta grabación del video, pues, saca otra vez el chilacayote, se lo acicala, ahora sí que, Raúl, afilando el machete, ahí sale, ahí sale, David Cepeda, y, ayer, me llamó mucho la atención, no que se haya encuidado, Raúl, y que enseña el chilacayote, ya sabemos, lo que esto repercutió hasta en, en, en los medios nacionales, ¿no? Era la nota, era la nota, era la nota principal, doctor Zeta, o sea, hoy, el enseñar el chilacayote, era nota, no, pero, además, muchas mujeres comentaban, o si hubiera sido una mujer, la destrozan, pero como es un hombre, a, 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 es el güey, a esa, no, o sea, es valiente, o sea, hablar, no, ayer hablaban, bueno, maravillas de David Cepeda, ¿no? Claro, claro. Sobre todo las conductoras de televisión, hablaran maravillas. Sí. Hubo dos, tres actores, Raúl, que pusieron el hashtag, ¿no? Ajá. Sáquenla para, eh, eh, ¿cómo, cómo le pusieron? Ah, sáquensela para triunfar, era el hashtag, ayer. Sí. O sea, diciendo, ah, ok, si eso es talento, si eso es triunfar, si eso es lo que ofreces, vamos a sacárnosla a todos, ¿no? Es una sociedad machista, donde las mismas mujeres apoyan este machismo cuando ellas mismas quieren muchas veces decir, ¿no? Es que, ¿por qué, verdad? Es, la, la situación es que, no tiene necesidad David Cepeda de hacer eso, no lo tiene, ¿no? Pero, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice, este, este, Rollis, si una mujer hubiera hecho esto, no lo hubieran bajado de las cuatro letras, lo hubieran retirado de todo, pero a él, como hombre, los hombres le aplauden, está bien, y todo el rollo, y las mujeres van y le van a pedir más fotografías. Iban a estar con él, iban a seguirlo más, digo, cuando no debería ser así, entonces, si está, digo, para mí que se encueren, ¿cuál es el problema, no? No hay problema, ¿no? Ah, claro. Pero la situación es cómo consumimos este mensaje, cómo lo consumimos mujeres y hombres el mensaje. La doble moral, Raúl, ¿no? De repente sí es muy malo, o de repente no pasa nada, no puede pasar absolutamente nada, ¿no? Y este es muy delgado hoy en día. Ya deja de ver eso, Turquín, oye, está embobado con el... No, oye, ya... Le da cuenta al celular, Raúl, para ver si de perfil se ve igual, si de frente... Lo ve y lo ve y me hace... Lo ve, lo mide, lo compara... No, 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 no... Si quieres te la mandamos en esta definición, güey, digo... Ni habla, ni habla... Por estar pegando, diciendo eso... Yo pensé que le había desenchufado el caballo... Yo también... No, 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 no... Él estaba clavado ahí... Es que estaba haciendo comparaciones, o sea, comparaciones... Eso no es nada... Te digo que empieza a comparar... Puso lado a lado la de Bótico... Saca la de Bótico... No, 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 no... 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 Es que está enseñando miseria... Lo mete ahí... Te van a picar un ojo en las aguas... Deja mucho que desear esta fotografía... Porque realmente son puras miserias... Yo creo que estoy más pronunciado que él... Fácilmente... Te lo juro... Se la están comparando, dice... De verdad... Vamos a medirnos, papi tú... Si me miraran a mí... No, hombre, olvídate... Otro gallo cantaría... Eso, Reyes... Muy bien... Hasta el momento, Reyes... Ya para ir a la pausa... Desde este momento... ¿Cuál te ha impresionado? Más de todos los encuerados que has visto... No, no... El de Bótico... Sí, mi apá, el de Bótico... Sí, es el otro... No se lo quiten al Bótico... ¡Es de Bótico del Bótico! Mi apá... Sí, pero no está exagerado... Eh... Bueno...